Y en medio de esta crisis de salud, miles y miles de estadounidenses están enfrentando otro peligro, el de quedarse en la calle. Y todo porque es muy lenta la distribución de los fondos aprobados para ayudar a los más necesitados. Wendy Castillo nos explica más sobre esto. Wendy, te escuchamos. Buenas tardes. Efectivamente, Palmira, pagar la renta se ha convertido en todo un desafío para más de 3.3 millones de familias estadounidenses. Ya que los fondos aprobados literalmente se han quedado estancados. Solo se han distribuido un 11%. Miriam es una de las millones de personas en el país que se encuentran presionadas por no poder pagar su alquiler. Me preocupa porque tengo varios meses atrasados y tengo dos hijos. Y si me preocupa recibir la nota de desalojo, si esto sigue así. Y es que a pesar que los legisladores aprobaron 46.5 mil millones de dólares en asistencia para el alquiler a principios de este año, y según el Departamento del Tesoro, la mayoría de los estados ya comenzaron a distribuir el primer tramo de 25 mil millones, para este activista los procesos son muy engorrosos. No están recibiendo el dinero porque el proceso es muy lento. Necesitamos que poner más personal, más gente trabajando este programa para que pueda llegar a las personas necesitadas. Están abusando de la pobre gente que a veces no están ni trabajando. Muchos estados y localidades, por temor al fraude, han implementado medidas que pueden tomar semanas para verificar que un solicitante califica para recibir ayuda. Situación que no solo perjudica al inquilino, sino también al dueño de una propiedad. Tiene que responder mensualmente al banco con la hipoteca, los taxes, la seguranza y el mantenimiento de la propiedad. Si también estos no pagan a tiempo, pues estarán teniendo un proceso de foreclosure a través del tiempo. Varios estados, incluidos Virginia y Texas, han actuado con rapidez para sacar el dinero federal, pero la gran mayoría solo han distribuido un pequeño porcentaje de la ayuda de alquiler. La administración de Joe Biden anunció medidas para evitar los desalojos. Entre ellas está el alquiler de 400 mil unidades multifamiliares. En Los Ángeles, California, soy Wendy Castillo. Regreso contigo.